Maldita gata de mierda, otra vez hablando de creepypastas, que no te das cuenta que es el contenido más gastado Además que cuando haces esto ofenderse a los youtubers que se esfuerzan mucho al traer estas maravillosas historias Vas a ver, te voy a dar mil dislikes aunque la barra de no me gusta la hayan quitado Pero me chupan a fijar, te voy a denunciar el video y les voy a decir a mis amigos que te insulten en los comentarios hija de puta Ay huevón, vete a la mierda y métete un huevo así de este tamaño hasta que te salga por la garganta Dispare y mate a tus padres ¿Qué tal gente cómo están? Lo sé, lo sé, estos meses he estado muy ausente pero todo eso se los diré al final ya que quiero ir directo al grano Esta nueva entrega reaccionando a creepypastas horrendas no es una tercera parte Más bien es un bonus track, o mejor dicho una parte 2.5 La cual no agregué en el anterior video porque era demasiado larga, así que ahora reaccionaremos a esta historia Pero primero, quiero explicar algo para que puedan entender mejor Últimamente se han puesto de moda los fanfics de X personaje en X universo Y pues la idea no es mala, a pesar de que no soy nada fan de las historias crossovers Pero la ejecución deja mucho que desear debido a que los que escriben estas cosas se sacan ideas por donde no les da el sol Con un resultado nada bueno, o en el peor de los casos bastante desastroso Una de esas es la de, yo en X mundo Para los que no me conocen, saben que detesto los self-insert O sea donde el autor se inserta en la narrativa para vivir situaciones que nunca van a ocurrir en su entorno O para reencarnar como un ser poderoso que tiene que proteger su nuevo hogar O en el peor y más patético de los casos, simplemente para follarse a su, o sus waifus de turno y verse como un asqueroso y ridículo simp No puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo Y pues lamentablemente todo eso último encaja con esta creepypasta de un fanfic Que si quieren saber el contexto les recomiendo primero que lo vean Porque no quiero perder más tiempo Pero les advierto que no es muy agradable Como sea, comencemos de una vez porque no será nada bonito Hola amigos de Youtube, soy Vegetta Fanfic 117 Hoy les quiero contar una historia la cual nunca pensé que me pasaría y en estos momentos estoy temiendo por mi vida Oh my god Les contaré todo desde cero, era un día como cualquiera No mames otra vez Yo estaba en mi casa de mago viendo algunos vídeos en Youtube Pero luego de un rato me aburrí, así que me fui a mi canal secundario Y si, me refiero al de Superbron y MLP, el cual ya extraño Y a mi, que me importa Me fui a la lista de los capítulos de Yo en Acastria Heroes En donde aparece el protagonista de este fanfic, Ghost Rider Estuve buscado a ver cual de todos los capítulos podía haber Pero en cuanto llegué hasta lo más abajo de la lista Me encuentro con un capítulo del fanfic El cual no tenía miniatura, solo una imagen en negro Se me hizo muy extraño y a la vez me asusté Porque creí que me había hackeado el canal Pero como tenía mucha curiosidad, entré en el vídeo En cuanto entré, vi el título y me pareció muy extraño El título decía Yo en Acastria Heroes, capítulo 13, la irá de Ghost Rider Después, automáticamente, el vídeo se puso en pantalla completa Pero no le di importancia ¡El coño de tu madre! Como ven, empezamos de maravilla Aún no comprendo por qué se siguen usando las famosas y mierderas frases de leer a un día normal Y no le di importancia en 2023 A pesar de que este vídeo fue en 2022 Pero solo por unos meses Ya imaginaremos que la historia será una porquería cliché más del montón Pero vamos a darle una oportunidad a ver cómo avanza El capítulo comenzó con Javier despertando Después de la fiesta a la que las chicas y el mismo Javier habían asistido Después la IT besa a Javier y le desea los buenos días Y Javier no duda en hacer lo mismo Pero luego de que se bañaran y de que se vistieran Rarity le dijo algo a Javier Rarity, amor, me tengo que ir Debo entregar unos vestidos a un cliente que me está esperando en su casa Ojalá sea solo para vestidos y no para otra cosa Si es que me entienden XD ¿Qué me hablas que Dios decir? Javier, claro mi cielo, te estaré esperando Luego Rarity le da un beso a Javier en la mejilla Y al final se va con algunas cajas que contenían varios trajes y vestidos Luego de algunos minutos Javier también se va de la casa en su motocicleta Para ir a un lugar desconocido Luego de algunos minutos Había llegado a la casa de Rainbow Dash No entendía para qué quería ver a Rainbow Dash Pero bueno, Javier se baja de su moto Tocó la puerta y sale Rainbow Dash Pero al momento de que abre la puerta A Javier le cae un balde con agua fría Y luego de que pasara eso Rainbow Dash se parte de la risa Al punto de que ella se cae Y se agarraba su panza A causa del dolor por estar riendo tanto ¿Pero qué madres Rainbow Dash? ¿Tú hiciste esto? Pregunto Javier bastante enojado No pendejo, fue tu abuela Ja 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 ja, sí, perdón Pero quería hacerte una broma No mames verga, ¿cómo se te ocurre? No sé si lo sabes Pero yo detesto que me hagan bromas Y a mí que chucha me importa Te aguantas y ya Maricón Dijo Rainbow Dash aún riéndose Javier muy encabronado Se fue de la casa Rainbow Dash en su moto Pobre cosita fea Pero a mitad del camino En su celular Recibió un mensaje de sus amigas Los cual decían que debía ir a una hora En específico a sus casas ¿Y por qué rayos Tiene que ser en una hora En específico? ¿Que no habría sido mejor Reunirse en una sola casa? Puta madre Otra historia Donde las chicas Son unas imbéciles Para que vean Que no he exagerado En esta entrega Y al final Vio un mensaje de su novia Rarity Que decía lo mismo Pero que le tendría una sorpresa Para cuando llegara Después Javier guarda su celular Y se dijo en su mente Que tenía un mal presentimiento de esto Pero luego se fue en su moto A su primera parada Luego de unos minutos Javier había llegado a la casa De Pinkie Se pronuncia Pinkie Pie Javier apaga su moto Y va a tocar la puerta Hasta que Pinkie abre la puerta Y al ver a Javier Ella lo abraza muy contenta Y Javier le corresponde el abrazo Y luego Pinkie De su cabello Saca un cupcake Para dárselo a Javier Y al momento de que lo toma El cupcake le explota en la cara Llenándose de pura crema Y Pinkie explota de la risa Pero Pinkie ¿Tú también? ¿Me llamaste para hacerme una broma? Ja 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 Sí, lo siento Es que no lo pude evitar Es que más no me puedo cagar en mis muertos Para tu información Pinkie Yo detesto que me hagan bromas Y me imagino que las demás Incluso mi novia no lo saben Sí, pero a nadie le importa Así que deja de chillar Y te aguantas ¿Cómo era? Así Maricón ¿Sabes qué? Yo mejor me voy al diablo de aquí Dijo Javier para luego irse Se subió a su moto No sin antes limpiarse la cara Con papel para el baño Y ya al terminar de limpiarse Se fue así a su siguiente destino Luego de varios minutos Javier llegó a la casa de Applejack Se bajó de su moto Se acercó a la puerta Para luego tocarla Hasta que sale Applejack Por favor que no sea lo que estoy pensando Dijo Applejack para tomar del brazo a Javier Meterlo a su casa y cerrar la puerta Oh Dios mío Cuando ellos estaban en la cocina Applejack se acerca a la mesa Y corta lo que parece Una tarte de manzana Ah joder Menos mal fue eso Ya estaba temiendo lo peor Pero sin que Javier la vea Ya que este se había distraído Con una mosca que le molestaba Applejack saca de su sombrero Una pequeña botella Que deduje que era laxante Y lo echa encima de la tarta Javier ya cansado De que la mosca le estuviera molestando Sin parar Con sus manos en forma de aplausos La mata Y se sacude las manos Con su chaqueta Y finge que no hizo nada Al voltear Ve a Applejack con un plato Con el pedazo de tarta A que le había puesto el laxante Toma Javier Esto te hará sentirte mejor Espero que te guste Oh gracias Applejack No te hubieras molestado Luego Javier toma la tarta Le da un molisco Y cuando sintió su sabor Este con una cara de excitación Se come todo el pedazo de tarta Como si fuera un animal salvaje Pero al cabo de unos segundos Este siente un intenso dolor estomacal Por lo que rápidamente le pregunta A Applejack en donde estaba el baño Y Applejack Aguantándose la risa Le indica en donde estaba el baño Y Javier va corriendo al baño Como una bala Al cerrar la puerta Y hacer sus necesidades Mientras se escuchaban Los intensos pedos y gritos de Javier Applejack Finalmente explota de la risa Mierda Es realmente necesario esta parte Uy que gracioso Madre mía No No tenías que hacerlo Por la sencilla razón De que esto supuestamente Es una creepypasta Es decir Una historia con la que Debería asustarme Un video con el que No podría dormir esta noche Pero no Cuando le añades humor estúpido A tus historias de terror Le quitas toda seriedad Con la que debería tener Y antes de que me digas Hipócrita No Simplemente porque Lo que estoy haciendo Es un video de comedia Reaccionando a tu pseudo creepypasta Que a lo mucho Funciona como shitpost Su puta madre Por fin se me pasó el dolor Pero que miércoles Me pudo haber hecho tanto daño Jeje Perdón Creo que fue mi culpa ¿En serio? ¿Cómo que tu culpa? Espera ¿Acaso le echaste algo A la carta que me diste? Bueno Si Tu semen Solo le eche un poquito De laxante Nada más Que mierda Laxante Tienes que estar de broma Y yo que había creído Que no me harías ninguna broma Como pasó con Rainbow La Shipping Y si Ya se que me dirás Que hoy es el día de los inocentes Ahora Me voy a la chingada de aquí No por favor Javier Simplemente era una bromita Y Andate la chucha Luego se ve a Javier Saliendo de la casa de Applejack Muy encabronado Por lo del laxante Javier se sube a su moto Para irse a su próximo destino Y eso es básicamente lo que pasa Cada vez que Javier va a la casa de las chicas Aun sabiendo que es el día de los inocentes Y teniendo el presentimiento De que no es buena idea visitarlas Por las bromas pesadas Pero como el tipo es muy estúpido Y posiblemente masoquista Igualmente va Y sufre las consecuencias Esperen un momento ¿Que esto no lo había visto antes? Bah Como sea Mejor adelantemos hasta la sorpresa de Rarity Que vaya sorpresita Que se llevará muajaja Y en 20 minutos Javier llegó a la casa de su novia Rarity Apagó su moto Y con muy mal humor Entró a la casa Pero se encontró nuevamente con Flash Javier le iba a decir algo Pero aparece Rarity Y lo que pasó Me dejó sin palabras Rarity había besado a Flash En los labios Enfrente de Javier Pero que carajos Rarity ¿Por qué me haces esto? Oh Hola Javier Lo siento Pero te lo iba a decir Cuando volvieras La verdad es que yo amo a Flash Y a ti solo te vi como un amigo ¿Que? ¿No se te ocurrió algo mejor? Como no se ¿Por qué nunca estás conmigo Cuando te necesito? ¿O también porque nunca tienes tiempo para mí? Ahora entiendo Por qué el fandom Te tila de puta Lo siento camarada Pero así son las cosas Después Flash besó a Rarity En los labios nuevamente Algo que quiero destacar Es que Javier y Rarity Son los peores personajes Más que nada Por su Inmenza Estupidez Sé que como dije Muchas veces Todas son unas deficientes mentales Pero este par Son mucho peor Ya verán por qué Javier se quedó sorprendido A la vez que trataba de hablar Pero tenía un nudo en su garganta El cual no le permitía decir Ni una sola palabra A la vez que su corazón Se rompía en mil pedazos Como un vaso de cristal Así que el último mencionado Se fue de la casa de Rarity Con lágrimas en sus ojos Luego la escena se cambia a Rarity La cual se había puesto a reír Ya que solo había sido una broma Pero Flash No se estaba viendo Al contrario En su cara Se notaba que si estaba muy sacado de onda Rarity Ahora si nos pasamos con Javier Por esa romita ¿No lo crees? Ja 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 Para nada Si solo fue algo breve No está nada Mira Yo en tu lugar Iría a buscar a Javier Antes de que haga alguna tontería Como quitarse la vida o no sé Ja ja Si está bien Luego lo buscaré Y se lo explicaré Aun que conociéndolo Creo que no me perdonará tan fácil Esto Es una mierda Mientras con el último mencionado Había llegado a un bosque En su motocicleta Se bajó de su moto Mientras caminaba por el bosque No solo estaba llorando Si no que también estaba súper enojado Y causa de eso En su interior El llanto La ira y rencor Se combinaron en su corazón Esta parte también la voy a cortar Pero se los resumo así de simple Después de ver como la prostituta de Radity Le pone los cachos en frente suyo Y con flash para colmo Este en vez de ponerse a pensar De que es el día de las bromas Llora como niño Después de perder en Minecraft Luego cae en la locura Y después se transforma en Super Saiya Digo Se convierte en el Vengador Fantasma E inicia un genocidio así de la nada Porque no puede pensar con calma la situación Ya que según su lógica de niña Si yo no soy feliz Entonces nadie lo será No Y pues en esta parte Javier está tan roto Que nadie le puede hacer daño Y la manera como se narra Es tan aburrida Sangre hiper realista Desmembramientos Y lo típico que llega Una creepy genérica Así que adelantemos A como reaccionan Las retrasadas estas Hasta esta parte La escena se cambia Con las manes 7 Las cuales estaban en la casa De Sunset Chimer Hablando de las bromas Que le hicieron a Javier Pero no estarían Nada contentas con Radity Por la broma que le hizo a Javier De que lo estaba engañando con Flash Supuestamente Ja 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 Eso si que fue divertido Ja 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 Si cada vez que lo vuelvo a recordar No dejo de reír Oh que montón de idiotas Es verdad Todas esas bromas fueron muy buenas Pero de la de Radity No tuvo nada de gracia Oh claro Y lo dice la campesina De mierda Olor a excremento Que le puso laxante Al pay de manzana No es así Total Que no es peligroso Para la salud Ponerle todo el contenido De una botella A un pedazo ¿Verdad? Vamos Si solo fue una broma No es para tanto Esto Es una mierda Me cago en esta porquería Dijo Radity A un cagada de risa Radity Es tu novio No debiste hacerle esa tonta broma Además deberías hacerle caso a Flash En ir a buscarlo Para darle una explicación Ya que podría hacer algo tonto Y si lo hace Al final lo terminarás lamentando Y ya será muy tarde Si cero brito Pero tu también le hiciste una broma Que pudo poner en riesgo su salud Por lo que no eres muy inteligente Que digamos Querida amiga Zoe Aquí te doy más motivos Para querer asesinar A esta pendeja de mierda Pendeja de mierda Debo ir a buscar a Javier Pero creo que deberíamos ir todas Ya que todas lo hicimos enojar Por las bromas que le hicimos Para pedirle disculpas Ojalá se muera Es hijo de puta Había dicho Radity Para que todas le pidieran disculpas a Javier Unos momentos después Pero que rayos Javier Eres tu Dijo Rainbow Dash Sorprendida al ver a su amigo Y con un bebé en sus brazos No Imbécil ¿Quién más crees que soy? Si Soy Javier Al que le hicieron su día un desastre Dijo Javier Bastante enojado con sus amigas No puedo creer que hayas hecho todo esto Y todo por unas simples bromas Que te hicimos Oh claro Simples bromas Tan simples Que casi todas pudieron atentar Contra su vida Y la última lo dañó psicológicamente Ojalá te moras De la forma más dolorosa posible Es cierto Solo por unas simples bromas Vas a estar haciendo una masacre Tú también maldita Mierdosa de mierda Ojalá sufras Unas simples bromas No me estén jodiendo con un carajo Lo que Galiti me hizo No se lo puedo perdonar Porque ella me engaño Con ese hijo de puta de Flash Dijo Javier Super encabronado Por lo que descubrió Sobre Flash y Galiti Sin saber que todo fue una broma O no Creo que si le afecto Después de todo No debí haberle hecho esa broma a Javier Ahora por mi estupidez Muchas personas murieron Pero lo vamos a detener Al fin te diste cuenta Que eres una reverenda estúpida Pero lo haces cuando ya es demasiado tarde Por lo que igualmente vales verga Yo lo siento amor Pero no dejaremos que sigas matando a más personas Lo siento Pero te tendremos que traicionar ¿Qué? Traicionar ¿Qué? A o sea que más encima de hacerle bromas pesadas Y serle infiel con Flash Para colmo son unas traidoras Maldita prostituta ramera de mierda Chupa penesadita Al semen ojalá Te rompa en la cara Hasta que pidas que te maten Me cago en tus muertos Concha tu madre Tú y tus malditas amigas de mierda Hija de puta Chicas, hagámoslo Después, todas las chicas se juntan Se toman de las manos Para luego transformarse ¿Con qué esas tenemos? Bien, si así quieren jugar Pues así jugaremos Oh, oh Tengo miedo Luego Javier Deja al bebé en su carriola Para Azi Iniciar su pelea contra las manes 7 Y bueno Después de que Javier Se agarre a combos con las chicas Y terminará matando a dos de ellas Sí Ay, gracias Dios del cielo Al final las que quedan Escapan de este desgraciado Pero en un momento Completamente inexplicable Y conveniente Aparecen de la nada Dos personajes Uno de P.I.B. Y Letterface De la masacre de Texas Y aquí se revela Que son pertenecientes A otros fanfics Del mismo autor Ay, no puede ser Y en un acto completamente estúpido Se enfrentan al Vengador Fantasma Y digo estúpido Porque ellos son simples humanos No tienen poderes Ni ninguna habilidad especial Para enfrentarse a un ser Que viene del mismísimo infierno Pero al autor Lo vale verga Y estos idiotas Terminan peleando Solo para que el Vengador Los mate fácilmente Luego de eso El Vengador Continúa matando gente Sin razón alguna Y por la calle Ve a Rias Gremory No me pregunten Porque ya que ni el autor Se digna en explicarlo Y aquí Javier Quiere aplicar el ojo por ojo Y diente por diente Ya lo sabrán en su momento Pero por mientras Regresemos a la pelea final Para que de una vez Estas pendejas Se mueran de una vez Y yo me vaya a dormir Pero justo en ese momento Llegan las chicas Pero ya transformadas Con que aquí estabas Javier Y que estabas haciendo Con ese bebé y esa chica Y aquí que mierda te importa Y ahora que ustedes llegaron Ahora si Acabaré con ustedes Aún no puedo creer La clase de monstruo En el que te convertiste Javier Pero como sea No vamos a permitir Que sigas matando gente Y si tenemos que dar nuestras vidas Pues lo haremos Lo siento Javier Pero es por tu bien Es por el bien de todo el universo Pero recuerda que Aun que desaparezcas Yo te seguiré amando Aun que haya metido la pata Pendeja Este es tu fin Hasta nunca Javier O mejor dicho Ex amigo Es una castrosa Más no poder Maldita pendeja De mierda Luego las chicas Le lanzan el ataque Mientras una cortina de humo Se hacía presente Por favor Javier Eh perdóname Sé que me equivoqué Pero no me maté Ja 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 ¿Sabes? No te voy a matar Ya que haré otra cosa diferente contigo Ahora si viene lo chido Tú te convertirás en mi esclava Por el resto de la eternidad Y harás lo que yo te diga Ja 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 ¿Es en serio? Y si no lo haces Yo te mataré Bueno Voy a encerrarte en una jaula especial Que voy a crear con mi poder Para que así No puedas escapar de mi ¡Eres un imbécil! Pero antes Te voy a mostrar algo Luego se ve a Javier El cual había tomado a Rarity del cabello Para así llevarla a un lugar Luego de 10 minutos Javier se había encontrado a Rías Con el bebé en su carriola Después Javier suelta a Rarity La pone enfrente de Rías Para hacer algo Que yo no vi venir Se vio como Javier Y Rías Se estaban besando Abasaladamente En los labios Y enfrente de Rarity Rarity se quedó en estado de shock Y segundos después Rompería en llanto Pero Javier ¿Por qué me has hecho esto? Se supone que tú y yo éramos felices Yo te dejé quedarte en mi casa Y te digo que ninguna otra chica te dio Yo te di Mi amor verdadero Sí Y también porque eres una imbécil Al igual que tus amigas Y eso les pasa por no disculparse Desde el principio Idiotas Y bueno A partir de acá La historia se va al carajo Debido a que Ghost Rider Es tan poderoso Que no solo se conforma Con destruir la ciudad Sino también el universo Y es capaz de hacer Viajes interdimensionales A otras realidades alternas Y demás cosas Que son muy aburridas de añadir Por lo que aquí vamos a dejarlo ¿Y qué puedo decir sobre la creepy? Pues que tiene mucho relleno Que no aporta absolutamente nada A la historia Una vez más las chicas Se comportan como subnormales Y eso sinceramente me enoja El protagonista es un bebé llorón En el cuerpo de un ser infernal Y empieza a hacer una masacre Sin sentido a modo de pataleo Y todo por las estúpidas bromas Que le hicieron sus amigas Y su novia Rarity Pero la narrativa es un tanto extraña Ya que más que un fanfic Parece como si el autor Estuviera relatando sobre una animación Ya que utiliza la palabra Escenas Y eso en un fanfic no existe Aunque lo peor de esto es Que es una copia de otra historia Igual de mala La cual están viendo en pantalla Ambos hablan de fanfics Que sus autores jamás subieron a sus canales En ambos se utiliza el día de los inocentes Y también en ellos Los protagonistas se vuelven locos Y comienzan una masacre de proporciones bíblicas En conclusión La historia es un asco El relleno es aburrido Y su escena graciosa da mucho cringe Abusa mucho de los cliches Que no mencionaré Porque ya sería repetitivo Y como dije antes Esto más parece la descripción De una animación Que de un fanfic Y se nota claramente Que el autor no es bueno Haciendo historias de terror En fin pasemos a despedir el vídeo Antes que me tome una botella de cloro Muchos no sabrán pero Hace un tiempo terminé la universidad Y en diciembre conseguí un trabajo El cual me impide crear contenido No solo aquí en Youtube Sino en mis otras redes Principalmente hablando de dibujos Por lo cual me vi en necesidad De entrar en IATUS indefinido Especialmente para ordenar Mi tiempo libre y mis ideas Por lo que si Este vídeo lo hice a partir de enero Y bueno Esa es la etapa de crecer Tarde o temprano Todos lo haremos algún día Por lo que les ruego Que estudien y se preparen Para el futuro Ya que uno nunca sabe Lo que va a pasar Y bueno Quiero recalcar que en estos vídeos A pesar del lenguaje altisonante Mi intención no es meterme Con los autores Simplemente con sus obras Ya que como cualquiera Tengo derecho a opinar Y expresarme como yo desee Sobre cualquier cosa Al igual que ellos Pueden hacerlo con mi contenido Y eso sería todo por ahora Nos estaremos viendo En otra ocasión Cuídense Y adiós Buajajajajajaja Esto es vida Que bien se siente ser el hombre más poderoso del multiverso Nadie me puede ganar Soy invencible Buajajajajaja ¿Eso es lo que tú crees? ¿Qué carajo? ¿Y quién chingados eres tú? Eso no importa la verdad Pero como decía Crees ser el más poderoso de todos Pero te equivocas Calaca rostizada Solo hay alguien que es capaz de hacerte mierda Y luego violar tu cadáver como si fueras un condón Para después abrirte la panza y cagarse en tus tripas Jajajajajajajaja No me hagas reír Pedazo de mierda Nadie me puede ganar Soy el ser más fuerte en este puto lugar Y de toda la galaxia Cualquiera que cometa la pendejada de enfrentarse a mi Lo destrozaré hasta que no quiere nada No me digas que tú piensas enfrentarme O cualquiera de tus amiguitos Maldita cabra de mierda Jajajajaja Nosotros no Pero él sí ¿Qué? Mierda Creo que me va a romper el culo No Era todo bromita Por favor No 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 Esto Es algo magnífico No 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 No